Iván, Ivancito, ¿qué ando haciendo? Acomodando mis cosas. Ah, ya me lo acabas, ¿verdad? Acompáñame a la tienda, le voy a comprar unos tenis a mi sobrino. Vamos. Vamos, pero ¿no te regañan? No. ¿Seguro? No. Ok, vámonos pues. Vámonos. ¿Y cómo te ha ido hoy, Ivancito? Bien. Diana, ¿qué le haces a la escuela? Para los dos. Ok, vamos a ir rápido a escoger los zapatos. ¿Te gustan los tenis? Sí. ¿Tienes buen gusto para los tenis? Sí. Ah, bueno, vamos a escoger unos bien bonitos para Emiliano. Sí. Sí. Sofía, ¿qué haces ahí? Estoy trabajando. No, hombre, irala, que trabajadora. ¿No me das trabajo? Sí. Oye, ¿no sabes dónde venden tenis chidos? No, creo que en la esquina. ¿En la esquina de allá? Ok, bueno, ahorita vengo para seguir trabajando. ¿Ahí es, Iván? Sí. Ok, vamos a ver los tenis pues. Escoge unos los que más te gusten y luego te los pruebas y así más o menos vemos cómo se van a ver Emiliano. ¿Sale? Ajá. Ok, entonces vamos a buscar unos chidos. Unos chidos. Ok. ¿Cuáles te gustan? Los que sean, los que sean. Los que yo quiera. Los que tú quieras, los que digas, ah, estos están bien bonitos. Los tenis son para él. Voy a dejar que escoja muchas opciones y ver cuál le gusta más. Y pues sí, un detallito por ser tan trabajador y talento. ¿Esos qué opinas? Sí, esos sí se ven. ¿Sí? ¿Se ven cómodos, o sea? Sí. A ver, pruébatelos, pruébatelos. Vamos a ver cómo se te ven a ti. Y pues a ver si se los llevamos a Emiliano, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Qué tal? ¿Apretados? ¿Grandes? También. A ver, párate, camínalos. ¿Qué tal? Bien. ¿Seguro? Sí. ¿Quieren probar otra opción? ¿Para estar seguros? Hay que probar a los otros por si por no. Por si las dudas, ¿verdad? Sí, por si las dudas. Esos no quieren entrar. ¿Esos no quieren entrar? Híjole. No, sí entraron. ¿Sí entraron? Sí. A ver, ¿qué opinas? Sí, no, a lo mejor. Como que no te convencen tanto, ¿verdad? No, porque son negros. Ah, no, entonces vamos a agarrarnos que te gusten. Sí. Sí. Esos, esos están bien chidos, ¿verdad? Esos creo que son los buenos. Están esos chidos y muy cómodos. ¿Seguro? ¿Esos son los buenos? Estos. ¡Ay, qué bonitos! A estos le quedan bien a Emiliano. A Emiliano, pues, adivina qué. Son para ti, no van a ser para Emiliano. ¿Sí, de verdad? Sí, son tuyos, te los regalo. ¿No? ¿No los quieres? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Ah, bueno, pues, vámonos, para que des unos quemones. ¿Tan chidos, verdad? Sí, nunca he tenido unos originales. ¿Nunca has tenido unos originales? No. Pues, hoy. Hoy es el día para que estrenas unos bien chidos. Sí. ¿Sí? Sí. Ivancito tan curiosito. ¿Sí te gustaron tus tenis? Sí, muchas gracias. No, hombre, nada, te los mereces por ser tan trabajador. Sí. ¿Sí? Están muy bonitos. ¿Sí? Sí. Qué bueno que te gustaron. Ahora sí vamos a ir a dar la vuelta. Sí. ¿Con los tenis nuevos? Sí. A quemar llantas. A quemar llantas. Mira, dame sus dulces, yo te los compro. Y ahora sí, ya terminaste. Sí. ¿Sí? Sí. Vámonos con tus tenis nuevos. Sí, vámonos. ¿Pensaste que era para Emiliano? Sí, pues, nunca me lo imaginé que yo pensé que era para Emiliano. No, hombre, son para ti, Emiliano, ni todavía usa zapatos. Andan por los calcetines. Gracias por ver este video. Yo y Ivancito nos vamos a ir a estrenar los tenis nuevos y a turistear, ¿verdad que sí? Sí. Sí. Adiós. 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 ¡Gracias!